Y precisamente para hablar de las estimaciones que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doy la bienvenida a este espacio informativo a Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Hola, buenas noches, Omar. Saludos a tu audiencia. Gracias. También me gustaría que esclareciéramos parte del estudio que ustedes han desarrollado sobre cómo ha estado impactando en el contexto de la pandemia, en el contexto de la pandemia, pues precisamente a las familias mexicanas. ¿Cuáles son estos datos que han obtenido? Bueno, mira, sacamos este documento de autoridad de Luis Ángel Monroy Gómez Franco, que justamente hace una revisión de cómo ha sido el impacto y, en todo caso, si hay una recuperación, cómo se está dando esta en términos de ingreso laboral. Básicamente, yo resumiría en tres resultados principales el estudio. Uno, una cosa que nos imaginamos todos, que el choque afectó a las personas que están en la parte baja de la escalera social. Uno segundo importante que hay que mencionar es que, en términos de ingreso laboral per cápita, la entidad federativa más afectada fue la Ciudad de México, con una caída del 18%. Y también mencionaría que, en este caso particular de la Ciudad de México, la población más afectada también fue la que está en la parte baja de la escalera social, lo cual implicó que sus niveles de pobreza, es decir, si comparamos a la población en condición de pobreza en Ciudad de México contra la de otros lugares, resulta que se están acercando, en términos de nivel de ingreso, a la población de otras entidades federativas. Entonces, ese es otro problema. Y finalmente, el que yo remarcaría más es la manera en que se ha venido recuperando el empleo, donde prácticamente la parte alta de la distribución está recuperada, la parte baja de la escalera está creciendo rápidamente el empleo, pero tenemos un hoyo muy importante en la mitad de la escalera. Básicamente, un déficit de alrededor de dos millones de empleos con relación a lo que observábamos antes del cierre. Y esto tiene dos implicaciones. Por un lado, esta mayor intensidad en la recuperación de empleo en la parte baja de la escalera lo que hace es cambiar la composición del empleo, hacer que el empleo en promedio sea más precario. Y dos, este hoyo que nos está haciendo la mitad de la distribución, pues lo que genera es una polarización, básicamente en el mercado laboral. ¿Qué tipos de empleos son los afectados? ¿Qué tipos de sectores? En esto que tú mencionas como la parte media de la escalera, que no sé si tenga que ver con la clase media. ¿Lo podemos asociar? Estamos hablando de no clase media en términos absolutos, digamos clase media porque está en medio de la escalera que nosotros observamos en la distribución. Pero digamos, esto que preguntas es muy importante, porque una manera de entender por qué Ciudad de México fue tan afectada es volteando a ver el tipo de economía que es la Ciudad de México. Entonces, cuando hacemos la comparación entre entidades federativas, las más afectadas son Ciudad de México, pero también la acompañan entidades como Baja California Sur y como Quintana Roo. Entonces, como te puedes imaginar, son entidades federativas con una carga de servicios muy importante en términos del sector de la economía y ahí está afectando de manera muy seria. Entonces, viene la recuperación, pero esta recuperación está siendo desequilibrada en el sentido de que está pegando en los niveles de ingreso que estaban a la mitad de la escalera antes de la pandemia. Ayer veíamos el mensaje de Joe Biden y pues daba con mucho entusiasmo a conocer toda la inversión, todos los apoyos que dio a los estadounidenses. ¿Qué opinas en ese sentido, en ese contexto, en ese comparativo de lo que sucedió en México con los apoyos que ofreció el gobierno de México? Pues precisamente a todas esas personas afectadas, sobre todo aquellas que iban cerrando negocios. Bueno, te diría dos cosas. La primera, con relación a la manera en que se ha hecho en Estados Unidos, el patrón de recuperación que se viene observando en el caso norteamericano, pues eventualmente nos va a beneficiar. Eso es, digamos, una noticia buena. Con relación a mi opinión respecto a la decisión del gobierno de no cambiar, por ejemplo, prácticamente nada a su política social, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, es algo que convirtió a México en una excepción prácticamente, sobre todo si pensamos en economías con la potencia que tiene México. Y este punto es muy importante, ¿no? Porque cuando hacemos el análisis que yo te mencionaba de ingreso laboral, una de las preguntas que nos pueden decir, bueno, ¿pero qué pasó con las transferencias, los apoyos de gobierno? Y pues yo te diría, pues, los apoyos en términos de política social no cambiaron en términos de cobertura, no cambiaron en términos de composición. Y entonces, pues, en ese sentido, pues, el estatus quo de la política social se mantuvo. Entonces, yo no te puedo decir qué efecto tuvo diferenciado, porque en realidad no hubo cambio, ¿no? Entonces, pues, entiendes perfectamente mi opinión, ¿no? Es simplemente, pues, aquí no se hizo, pues, mucho en ese sentido. Pues sí. Mucho por ver todavía, Roberto Vélez. Mientras tanto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el financiero Bloomberg. Muchas gracias. Lo que hay que decir, Omar, es que sí pueden hacer, ¿no? Claro. De aquí para adelante, ¿no? Claro. Pero bueno, muchísimas gracias. No, no, y tienes toda la razón y mantengamos la comunicación precisamente, pues, para ir analizando estas nuevas posturas, qué sí se puede hacer, qué sí se está haciendo bien y, por supuesto, cuáles son estos impactos en la sociedad que los vamos a empezar a ver con mayor dinamismo, porque al parecer ya la pandemia ha permitido generar estas sinergias. En los Estados Unidos lo estamos viendo muy claramente con este proceso de vacunación tan rápido, tan amplio que está dando. Y bueno, si nos apegamos a lo que dijo el secretario de Hacienda que en septiembre ya estará abierta prácticamente toda la economía de nuestro país, pues, entenderemos mejor esta situación. Mientras tanto, te agradezco que hayas estado con nosotros en el financiero Bloomberg. Gracias, Omar, y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Pues, ahí está esta interesante charla sobre las perspectivas de la sociedad mexicana frente a la pandemia. Vamos a hacer una muy buena...